queremos conocer más de ti y quería irme atrás atrás 35 años atrás tú naciste acá en santiago en santiago en santiago en santiago nunca te ha ido a vivir a otra ciudad no te ha tocado nacido y criado en santiago como a los cinco años mi papá pensó en irnos a vivir a chiloé porque mi papá administraba un restaurante y en algún momento fue una idea irse a chiloé e instalarnos a vivir allá yo creo que hoy se cambió toda mi vida no pasó finalmente bueno será destino cosas estaba escrito pero siempre nacido y creado en santiago y me gusta santiago te gusta que lo que te gusta santiago me gusta así que mucha gente se queja como no es que todo el ritmo es muy rápido pero no sé como que siento que me gusta el cemento santiago tuviese playa estaría feliz me gusta como como recuerdas todo tu infancia tuviste una buena infancia con la familia son hartos juegos si fue una infancia no me puedo quejar de mi infancia mis papás me entregaron mucho cariño mucho cuidado no estuve en un ambiente siempre de mucha atención de mucho cariño yo soy el cuarto de cinco hermanos y siempre había cariño había amor mis papás y están muy preocupados de trabajar porque mi papá quebró cuando yo era niño lo estafaron con muchos millones de pesos entonces vivimos si bien nunca nos vimos en situaciones como estar sin casa o algo así si pasamos dificultad económica entonces mis papás están muy preocupados de trabajar y sacar adelante esta quiebra esto estar completamente arruinado económicamente tuvimos que ir a vivir con mis abuelos pero siempre aún así como que todo era en base a una armonía en base a amor cariño así que no si mi infancia fue súper feliz nunca sentiste como una especie que trabajaban tanto como una separación de ellos de cierta forma como que pasa mucho esto pasa todas las familias que trabajan mucho los padres los hijos de repente quedan solo en la casa nunca sentiste como esa como distancia con tus padres no sé así como como que me haya sentido abandonado no por qué no sé cómo pero se entendía se entendía que tenían que trabajar y era lo que tenían que hacer para sacar adelante a la familia quizás lo vi si me voy un poco a otro tema como lo vi en 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 el mundo en que me manejaba de repente pedirle algo a mis papás como para comprarme que esté como un regalone o unos juguetes costaba mucho no quiero vender esta historia como sufrimiento sino como lo que me tocó nomás como que en esas cosas siento que ahí habían ciertos como ciertos temas pero mi infancia fue siempre muy de cariño con mis papás y si no estaban mis papás me gustaba mucho salir jugar a la calle que antes se hacía más cachete vivir en un pasaje y salir a jugar a la pelota hacer mucho deporte también tenía amigos imaginarios pero como por no será como tener imaginación creatividad no me aburría no me aburría entonces nunca o no podría decir que mis papás me abandonaron por su trabajo sino que estaban ocupados y todo bien y como familia como hermano lo entendían también de esa forma sí sí pues que eran transparentes con la situación no sé si eso sea bueno o malo pero eran transparentes con la situación de que no hay plata y tenemos que estar trabajando no hay plata no hay plata en mi papá en algún momento no tenía ni para tomar para una micro entonces pasaba todo el día trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la mañana porque en ese tiempo administrar un restaurante y a veces teníamos que ir a estar con él en el restaurante porque no tenían con quién dejarme en la casa entonces ahí no era parte de lo que tocó vivirlo